Reba, reba, reba Gui, gui, gui Gui, gui, gui Oh, oh, oh Ok, ya está Está ahí, está ahí Está ahí Está ahí Mi chusco Está ahí No me he No me he No me he No me he Dele Te he Lo que Todo No me he Gracias por ver el video. 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 Gracias.